La región del Istmo de Tehuantepec es la que más índice delictivo tiene, por tal motivo es considerada como la más peligrosa del estado. Así lo dio a conocer el fiscal general del estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. La región más peligrosa, digamos, y la más complicada o la más conflictiva ahora es el Istmo. Ustedes mismos han escuchado los homicidios que se han cometido, en la semana tuvimos cuatro, que son los que han generado nuevamente la movilización de grupos especiales a la zona para atender todas esas investigaciones. ¿Se colocó en ese libro y en el lugar en el que se encontró? Bastante, bastante. De un primer lugar que tuvo en el 2011-2012, actualmente está en el lugar cuarto o quinto de la tabla de incidencia delictiva. En referencia a los feminicidios, Carrillo Ruiz dijo que el gobierno del estado está al pendiente de esta situación y un claro ejemplo es que de los cuatro casos recientes ya se tiene una persona detenida, se ha liberado una orden de aprehensión y dos más se encuentran en proceso de investigación. No hemos negado, como parte del gobierno, la Fiscalía General del Estado, que hay un tema delicado donde se han asesinado mujeres, pero se están atendiendo, se están haciendo las investigaciones, hay detenidos, tengo alrededor de 160 personas detenidas por los asesinatos de mujeres. Nosotros estaremos proporcionando toda la información a quien nos las requiera para informarle cuáles son los avances en cada uno de los casos y si eso genera la alerta, nosotros estaremos atentos a las recomendaciones. ¿Las condiciones ahorita no son para hacer alerta? No, no, de ninguna manera. O sea, el tema estaría... Se ha trabajado mucho con las organizaciones para la creación del protocolo, para la creación del tipo penal, para la creación de la Fiscalía. De hecho, las organizaciones de mujeres fueron las que nos ayudaron para generar todos estos avances en materia de feminismo. Por último, dijo que se continúa trabajando de manera coordinada con la Fiscalía del Estado de Veracruz, pues el objetivo es proteger a los ciudadanos que circulan por las carreteras de esta zona del país y de la región. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.